Voy a poner un instrumental para crear y que la mente mía pueda trabajar y exaltar En nombre de aquel que un día me pudo sacar de cuando a veces yo me atrevo a que me iban a acabar Así que yo improviso de la mente, yo te digo, yo he tenido dos amigos, pero nunca he sido enemigo Porque cuando me convertí, entendieron que ya no bebía, y tan fácilmente me soltaron Soltaron y entendieron, a veces no rima, pero cuando lo dices con el corazón, casi se anima La gente que conoce de mí, sabe que cuando se subo a la cima, tiro lo que es el clima, dime Yo improviso de la mente, yo tengo gente, pero no son delincuentes No, yo le predí que sé, que ellos cambiaran su mentalidad Si yo supiera, Rafael, que te improvisara, que te esperaran y que al cielo que te restauraran Como yo sé que los estudios son una bendición, un buen lado de los días, me hace la cárcel Ya puso ella como para mí, no se da el para mí No, yo le pongo Buenas noches Próxima estación, San Cristóbal. Próxima estación, San Cristóbal.